¡Quieto! 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 Relajadito, ahí está. Relajadito, relajadito. ¡Pum pum pum! ¡Pum pum pum! ¡Marcado! ¡Oh! ¡Pum pum pum! ¡Pum pum pum! ¡Pum pum pum! ¡Pum pum pum pum! Dándole variedad a los golpes, con laditos, con perritos todos, ¡pum! 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 ¡Bien! 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 Y recalando los golpes que tenemos que hacer con la ventura.